La película abre en un mercado de joyería de Los Ángeles, donde la gente intercambia abiertamente diamantes. Acá podemos ver a una pareja comprometida, Frank y Noel, con uno de sus amigos Sam entrando escondidas en el mercado disfrazado de limpiadores. Pronto llegan a un piso donde todos los diamantes y joyas se guardan a salvo en un casillero. Los guardias informan al grupo que están en el piso equivocado y necesitan regresar, pero de repente Sam usa su trapeador y los derriba. De manera similar, Noel usa la pistola Taser para electrocutar a otros guardias. Después de que despejan el área, los tres ingresan al lugar y comienzan a abrir la caja fuerte. Sam comienza a perforar agujeros en el casillero, mientras Sam intenta encontrar los cables de la alarma de seguridad y desactivarlos. Sin embargo, antes de que Frank pueda hacerlo, Sam abre la puerta del casillero y hace que la alarma de seguridad se encienda. A pesar de esto, puede entrar y ver todo el botín, pero antes de que puedan salir del edificio, los policías llegan. Sorprendentemente, los tres también se disfrazan de policías. Le preguntan si han visto a estos ladrones, a lo que ellos responden que todavía siguen adentro del edificio. Al escuchar esto, les pide que se les unan. Mientras, le ordenan a Frank que vigile afuera. Después de caminar a una cierta distancia, uno de los policías nota un collar de diamantes en el cuello de Noel y sospecha que ella es uno de los ladrones. Pero antes de que pueda informar a los mayores, Noel le dispara y Frank también escapa de uno de los autos del oficial de policía. Los oficiales persiguen a Frank, pero logra colarse a uno de los túneles restringidos dejándolos atrás. Otros oficiales están esperando al otro lado del túnel, pero Frank vuelve a engañarlos al enviar un auto vacío hacia ellos. En la siguiente escena, Frank sale de un bache con el maletín que contiene los diamantes. Más tarde en la noche, se encuentra con Sam y Noel para dividir los diamantes, pero Noel traiciona a Frank y le dispara revelando que ella está con Sam. La escena luego cambia a un autobús en movimiento, donde se puede ver a varios prisioneros siendo llevados a una prisión experimental llamada el campamento de vacaciones. También se puede ver a Frank aprehendido por el robo y es sentenciado a 12 años de prisión. Tan pronto como el grupo llega al campamento, el alcaide del lugar, llamado Holiday, se le acerca a ellos y les informa sobre un collar eléctrico llamado Wetlock que tendrán que usar en el campamento. También menciona que a cada uno de ellos se le va a proporcionar uno de esos collares que se vinculará a otro recluso. Cuando los dos reclusos vinculados se separen más de 100 yardas, los sensores del collar se van a detectar y le volarán la cabeza a los dos. Seguido de esto, se pone el collar a Frank y el oficial sugiere que nunca trate de quitarlo, rasguñarlo o dañarlo. Después de la instalación se le da el nombre de prisión por Esmerald, uno de los prisioneros mayores del campo. Después de esto, los prisioneros son llevados al almacén donde cada uno de ellos está asignado a un grupo de trabajo. Frank se une a otro prisionero llamado Teal, que actualmente está trabajando en una máquina especial que suministra agua ilimitada a los prisioneros para uso diario. Después de trabajar en el almacén durante algún tiempo, Frank es convocado por el alcaide en su oficina. Ahí, Holiday revela que él sabe todo sobre la participación de Frank en el robo de diamantes y le ordena a este último que revele su ubicación. Acá se revela que Frank no le dio los diamantes reales a Sam y Noel, en cambio los escondió en otro lugar. Holiday amenaza a Frank con contarle sobre los diamantes o lo va a torturar durante los próximos 12 años. Sin embargo, Frank no se mueve y responde que él está listo para su tortura. Más tarde en la cafetería, Frank se sienta con Teal a cenar y al mismo tiempo, otra prisionera llamada Tracy se les acerca. Parece que a Frank no le gusta, así que tan pronto como ella se sienta a su lado, él se levanta de su lugar y se va. Más tarde en la noche, Holiday junto con sus amigos guardias de la prisión entran al dormitorio de los hombres sospechando que uno de los prisioneros ha logrado colar algo ilegal de la prisión. Pronto encuentran algunos cigarrillos debajo de la cama de Frank e inmediatamente lo detienen. Resulta que Emerald plantó el cigarrillo debajo de la cama de Frank para que pudiera ser castigado. Frank está encerrado en una cámara de aislamiento durante días con Holiday que lo visita con frecuencia y le pregunta si está listo para revelar sobre los diamantes. Frank se niega cada vez y debido a esto, Holiday continúa torturándolo. En su oficina, Holiday habla con alguien por teléfono y acepta sacar a Frank de la cámara de aislamiento e intentar otra forma de extraer la información. En la siguiente escena son las horas mágicas para los prisioneros. Durante este tiempo, los masculinos y femeninos pueden encontrarse y divertirse en una habitación privada. Mientras tanto, Tracy se acerca a Frank y le pide que la siga a una de las habitaciones privadas para que puedan hablar de algo. Frank acepta y ahí Tracy le revela que son socios por los collares. Ella también solicita su ayuda para escapar del lugar, pero este último se niega cortesmente y se va. Mientras, la interacción de ellos está siendo observada por Holiday desde su oficina. En la siguiente escena, mientras Frank está trabajando con Teal, Tracy llega ahí y trata de persuadirlo para que la ayude. Desafortunadamente, Emerald los atrapa hablando y sugiere que Frank mantenga alejado de ella. Cuando Frank no lo hace, se produce una pelea menor entre los dos y como resultado, Emerald invita a Frank a pelear a la mañana siguiente en el patio de la prisión. Más tarde en la noche, cuando Frank está construyendo un amplificador para dañar a Emerald al día siguiente, Teal lo visita y comienza a hablar sobre los diamantes. Después, para comprobar si el amplificador está funcionando o no, Frank intenta ponerlo en el collar de Teal, pero parece que aún no se ha activado. En ese momento, Frank se da cuenta de que Holiday ha enviado a Teal para extraer información sobre los diamantes. Enfurecido, intenta atacar a Teal, pero otros prisioneros los separan. Al día siguiente, Frank va al patio para enfrentar a Emerald, pero un guardia revisa todo su cuerpo y saca el amplificador de su bolsillo. Pronto, Emerald comienza a golpear a Frank a más no poder. Momento después, Frank agarra un trozo de madera y lo clava en el collar de Emerald, debilitando su conexión. Esto hace que suene una alarma. Emerald intenta evitar que su collar suene, pero falla. Justo en ese momento, explota su cabeza. Al mismo tiempo, su compañero Puse también se da cuenta de que su collar emite un pitido y muere. En la siguiente escena, cuando llega una ambulancia para acompañar a Frank al hospital, Tracy se sienta en el asiento del conductor y lo saca del recinto del campamento de vacaciones. Los guardias hacen lo posible para alcanzarlo, pero fallan. En la siguiente escena, se revela que Holiday está trabajando con Sam y Noel para obtener los diamantes de Frank y distribuirlo entre ellos. Mientras tanto, Tracy y Frank se dirigen a una ciudad después de robarle algo de ropa a una pareja de Bangladesh. Pronto, llegan a un motel y deciden pasar la noche ahí. Desafortunadamente, cuando entran en la habitación, el dueño del motel los reconoce como los prisioneros fugitivos e informa a la policía. Mientras tanto, Frank, que es un genio electrónico, intenta deshabilitar el collar, pero no lo consigue porque carece de las herramientas necesarias para hacerlo. Al día siguiente, antes de que Frank y Tracy puedan salir del motel, los oficiales de policía llegan ahí y les piden que se entreguen, y no tienen otra opción, así que deciden no ve de hacer. Pero de repente, Sam y Noel llegan a la escena y disparan a los policías, dándoles así a Tracy y Frank tiempo suficiente para huir. Al día siguiente, cuando Frank va a una ferretería a comprar algo de lo equipo necesario, Tracy llama a alguien y le informa sobre su paradero. Luego, se revela que Tracy también está trabajando para Holiday ayudándolo a extraer información de Frank sobre los diamantes. En la llamada, Holiday le revela que Sam y Noel van a llegar para ayudar con el plan. Después, Frank arranca el bote y se van rápido para evitar a los policías. Después de un tiempo, Tracy y Frank llegan a la ciudad donde Tracy se cuela en la boda de su ex novio y lo golpea en la cara. En poco tiempo, los guardias de seguridad la capturan y se la llevan del lugar de la boda. Frank también la sigue, pero no logra salvarla de los guardias. Porque los dos no pueden ir más allá de 100 yardas, Frank hace todo lo posible para alcanzar a la mujer. Mientras tanto, Tracy le dice a los guardias que tiene una bomba colocada en su cuello y que es una prisionera del campamento de vacaciones. Después de llegar a la planta baja, los guardias dejan a Tracy sola e informan a otras personas que se alejen de ella. Afortunadamente, los dos se pueden encontrar y así escapan. Se meten en un camión que se dirige a Bondale, el lugar donde Frank quiere ir. Dentro del camión, los dos se vuelven cercanos y comparten un momento íntimo. Pronto llegan a un resort en Bondale y deciden pasar la noche ahí. Antes de dormir, Frank le revela a Tracy que su amigo Jasper, que trabaja en una cervecería, tiene los diamantes y está ahí para reunirse con él. A la mañana siguiente, Sam se acerca a Tracy y Noel. Sam le pregunta si Frank le contó sobre los diamantes, pero Tracy responde que no y se va. Después, Jasper se acerca a Frank y lo lleva a una cervecería en la que trabaja. Ahí sube a una escalera y pasa a la bolsa de diamantes. Sin embargo, antes de que Frank pueda tomar la bolsa, Sam y Noel llegan ahí y disparan a Jasper matándolo instantáneamente. Después de esto, Sam apunta el arma hacia Frank y amenaza con matarlo. En ese momento, Tracy tira de una palanca y hace que un montón de arena caiga sobre Sam y lo distrae. Aprovechando esta oportunidad, Tracy y Frank huyen de ahí con la bolsa. Después de un tiempo de persecución, Sam logra atrapar a Frank y cuando el dúo comienza a pelear, Tracy toma la bolsa de diamantes y se escapa. Durante la pelea, Sam y Frank caen en un gran contenedor. Noel luego encuentra la pistola de Sam y apunta a Frank dentro del contenedor. Condiciosa por los diamantes, Noel mata a Sam primero, pero cuando intenta dispararle a Frank, las balas se acaban. Tracy logra sacar a Frank del contenedor y los dos se dirigen a una fábrica abandonada. Dentro del lugar, Frank revela que la bolsa solo contiene algunas herramientas especializadas y no tiene los diamantes. Resulta que Jasper ya cambió los diamantes por dinero y los escondió en otro lugar. Frank intenta usar las herramientas para desarmar el collar, pero falla porque resultó herido en la pelea, por lo que él le pide a Tracy que sigue sus instrucciones y haga el trabajo. Sorpresivamente, Tracy se habilita con éxito el dispositivo. En la siguiente escena, Tracy y Frank conducen hacia las ruinas a un lugar parecido a una iglesia y comienzan a cavar 10 escalones cerca de la entrada. Después de un rato, encuentran dos maletines llenos de dinero y una nota de Jasper. De repente, Holiday y Noel llegan a ir a un helicóptero y revelan que ya habían colocado un rastreador en el auto de Jasper que los ayudó a encontrar su ubicación. Pronto, apuntan a Tracy y Frank a punta de pistola y les piden que le entregue los maletines. Noel agarra uno de los maletines y deja el otro para Holiday, pero antes de que Frank se lo entregue, deja un explosivo dentro. Después de esto, Holiday se va con un manetín mientras Noel se queda ahí para terminar con Tracy y Frank. Justo en ese momento, Frank le entrega hábilmente las llaves del auto de Jasper a Noel y da un paso atrás. Antes de irse con el dinero, Noel presiona el detonador del collar de Tracy y Frank, ajeno al hecho de que ya ha sido desactivado. De repente, el explosivo dentro del maletín que se llevó Holiday explota, causando que el helicóptero así se destruya. A mismo tiempo, la llave del auto que Frank le había dado también comienza a sonar y finalmente explota, matando a Noel. La película termina con Frank y Tracy alejándose la escena con un maletín llenísimo de dinero. Wedlock es una de esas películas de serie B desvergonzadamente vulgares que en los años 80 se produjeron con orgullo en masa para nuestro placer visual, donde el drama, la diversión y la emoción se entrelazan bastante bien. Aunque el final de esta película puede considerarse predecible, muchos giros y vueltas no dejan que la tensión disminuya en absoluto. Una de los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan algún tipo de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.